Sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo, les saludo nuevamente con un montón de gusto, gracias por estar aquí. Hoy les traigo la manera más rica, fácil y deliciosa de preparar unos camarones empanizados. Así es de que, sin más, vámonos a la cocina, pero antes, si no se han suscrito los invito a que lo hagan y si este vídeo les va gustando en el transcurso de que lo van viendo, les invito a que me dejen su like. Muchísimas gracias, vámonos pues. Primeramente les muestro qué es lo que vamos a necesitar, ustedes va a depender la cantidad que vayan a hacer, pero yo voy a preparar 800 gramos de camarones, los cuales ya tengo bien limpiecitos, sin cabeza y también les he retirado su intestino, la tripita que traen acá arriba en el lomito. Vamos a necesitar una cucharada de jugo Maggi, dos cucharadas de salsa de soya o puede ser tipo inglesa, una cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de pimienta, una cucharadita de caldo de pollo en polvo y un poquito de sal natural extra. También necesitamos tres cucharadas de leche o depende, si son dos huevos son dos cucharadas de leche, si son tres huevos tres cucharadas y así sucesivamente depende la cantidad de huevos que tengan. Es una cucharada por huevo. Por este lado tengo pan o pan molido, yo en esta ocasión estoy utilizando de este que está un poquito más blanquito, quiero que mis camarones queden súper crujientes, pero a la vez que no se vean tan dorados, pues los quiero un poco blanquitos. Y aquí tengo los camarones con los que les voy a mostrar cómo es que se limpian. Comenzamos. Para limpiarlos, pues solamente se les retira toda la carcasa, cáscara, no sé ustedes cómo le llamen, estas patitas, todo esto le vamos a retirar. Y aquí hay dos opciones, si quieren dejarlo con la colita para empanizarlos, que a mí en realidad me gustan sin la colita, a mí me gusta dejarlos así totalmente para después no andar batallando. Hay quienes dicen que esto les da vista o que de aquí se pueden manipular a la hora de estar empanizando, pero a mí en lo personal me gusta dejarlos así de una vez. Así es de que aquí, si le van a dejar la colita, pues hasta aquí le quitan de cascarita y ya quedan así. Si se la van a quitar, pues ya solamente se la arrancan. Para después comérnoslos con toda la confianza del mundo. Entonces yo dejé estos con colita, estos ya no tienen la avenita, todo ya los tengo listos, pero también les quiero mostrar otra cosa. Hay a quienes les gusta abrirlos de aquí y hacerlos en forma mariposa. Bueno, déjenme apoyo porque esto tiene que estar uno apoyado en la tabla para que se abran más parejitos. Sin irse hasta el otro extremo. Y ya que lo abrieron, lo ponen así y así los empanizan. Les voy a hacer otro por si alguien quiere o de estos que no tienen ya la colita también. Hay quienes les gusta abrirlo y dejarlo así. A mí en lo personal no me gusta, se me afigura que me estoy comiendo solamente un filetito de camarón. Y no, a mí me gusta como que tenga la formita del camarón, pero eso ya va a ser a su elección. Si lo quieren abrir o si los quieren dejar así. Además, si lo hacen así, pues al momento de empanizar va a tener más pan y todo eso. Y les va a saber más a pan que a camarón. A mí en lo personal me gustan más así y como quiera dejé unos con colita así enteros. Y ya para darle las diferentes opciones, eso ya va a ser a su gusto. Entonces voy a enjuagar estos que son los que no tenía enjuagados para mostrarles. Los pongo con los que ya tengo y nos ponemos a trabajar. A continuación, ya que escurrí bien mis camarones, los puse en un recipiente un poquito más amplio. Y aquí los vamos a sazonar con un poco de ajo, puede ser ajo recién molido. Le voy a poner también pimienta, como les digo es más o menos una cucharadita. O depende de los camarones que vayan a preparar. Vamos a poner pimienta, aquí aparentemente se ve que es mucha, pero como está súper molida, pues no, no es tanta. Más que aquí en el video se ve diferente. Agregaré un poquito de sal natural y caldo de pollo en polvo. Pongo la cucharadita de jugo Maggi. Y las dos de salsa soya, o como les digo pueden utilizar salsa tipo inglesa. Esto con nuestras manos limpias vamos a incorporarlo muy bien. Y los vamos a dejar ahí marinar por unos 10 minutos. Mientras están marinando vamos a preparar lo que es el huevo. En los ingredientes se me pasó decirles que vamos a necesitar un poquito de harina y en otras ocasiones cuando hago empanizados les he dicho que me gusta sazonarla con un poquito de pimienta y sal. También al huevo le vamos a agregar pimienta y sal y por supuesto la leche que ya tenemos. Un poquitita pimienta. Y su sal y su sal y su sal. Incorporamos esto perfectamente para comenzar a empanizar. Y esto pues es rápido, no nos estamos tardando tanto. Yo creo que lo más tardadillo va a ser freír los camarones. Pero también como son muy muy suaves, en 2-3 minutitos están. Pasados los minutos que ya están bien marinados los camarones. Y tenemos listo el huevo. Vamos a pasarlos primeramente por harina. Y después al huevo. Seguidamente al pan. Si les quieren dar dos pasadas de aquí lo regresan nuevamente al huevo. Y los vamos a ir poniendo en algo. Ese no tenía colita. Estos son los que tienen la colita, miren. Y como quiera vamos a hacer lo mismo. Estos son los que están abiertos, miren. Estos los vamos también a hacer lo mismo. Yo les voy a mostrar como queda uno y como queda otro. Y ustedes van a decidir de que manera los hacen. Y así vamos a hacer con toda la cantidad que vayamos a realizar. Pues ya terminé de empanizarlos. Estos son los que empanicé con el empanizador crujiente, clarito. Y como quiera empanicé unos con el tradicional, con el clásico. Para que ustedes ya tengan la opción de elegir cuál les gustó más. Yo estoy preparando muchos porque hoy tengo visita. Pero ustedes pueden hacer menos cantidad. Un kilo trae aproximadamente 80 piezas. O sea, que es decir, con medio kilo. Si son poquitos en su familia, con esos tienen, ¿verdad? Yo estoy preparando en esta ocasión una cantidad grande. Ya saben que regularmente les hago cantidades pequeñas. Pero aprovechando, hoy hice esta cantidad. Entonces vamos a comenzar a freír. Yo ya tengo el aceite caliente. Y voy a comenzar con estos que ya están más reposados. Estos son los que empanicé al final. Y mientras estos se reposan, vamos a comenzar con estos. Mi aceite ya está muy caliente. Voy a agregar una boronita de pan. Y vemos que flota. Significa que ya está muy caliente. Pero le voy a bajar para que mis camarones no se arrebaten. Y se cocinen más lentamente. Solo vamos a dejar a que se caliente. Y luego ya le bajan. Voy a agregar primero los que tienen la colita. Y estos están súper rápido. Los voy a dejar un minuto o un minuto y medio. Y los volteo. Y otro minuto y listo. Si los sobrecocen, si los dejan más tiempo, se les van a hacer como bien duros o chiclosos. Estos son los que están en forma mariposa. Miren, los que están abiertitos. Ha pasado el primer minuto. Vemos que luego luego cambian de color. Los volteo. Para esto, como les digo, ya le tengo un fuego muy bajito. Para que se cocinen lento. Miren, ya están bien crujientes y bien doraditos. Por este lado ya tengo algo en que escurrirlos. Después de otro minuto, miren como han quedado. Están bien, bien crujientitos. Los vamos a poner por este lado. Y agregamos más. Cuando vaya a poner de los que son con el otro pan, les muestro. Yo mientras me voy a quedar aquí dorando estos. Para que ustedes vean como quedan unos y como quedan otros. Miren, estos son los de mariposita. De igual manera con estos. Sí, déjenlos un minuto y medio de cada lado. Para que les queden súper bien. Más vale. Les muestro el avance. Miren, estos son los que son con el empanizador clarito. Con el crujiente. Como les decía, este es el que está en forma mariposa. Lo cual a mí no me gusta porque se me figura que es un filetito. Visualmente, ¿verdad? Yo sé en mi mente que son camarones. Pero visualmente no me llama mucho la atención como comerlo. No hay como ver la forma del camarón así tal cual. Como estos que tienen su colita, miren. Para mi gusto, ¿verdad? Ustedes ya van a elegir de qué manera los quieren hacer. Y estos son los que son con el empanizador clásico. Quedan más oscuritos y se ven muy crujientes. Se ven muy ricos. Pero además aquí les quiero yo decir otra cosa. Miren, déjenme acerco. El aceite. Este empanizador oscurito, el clásico. Quema más rápido el aceite. Miren. No es que sus camaroncitos se les vayan a quemar. Si ustedes en este punto ya quieren cambiarlo. Yo a veces lo que hago cuando hago pescado u otras cosas. Es pasarlo por un colador muy finito. A otro sartén. Y seguirlos cocinando en ese mismo. Como a mí, ya nada más me quedan estos que son como 12. Pues ya los voy a terminar aquí mismo. Yo sé que estando en fuego bajito no se me van a quemar. Aunque ya tenga asiento de pan. Y es por eso que hago primero los otros, los claritos. Porque yo sé que este quema más rápido el aceite. Pero ustedes ya van a elegir. Hay quienes si les gusta estar a cambio y cambio. Cada día está. Bueno, eso ya va a ser a su elección. Yo así los hago y les doy mi tip. Y como estos, como les digo, ya eran los últimos. Pues aquí los voy a dejar. Y estoy por terminar. Voy a acompañar con un arroz blanco y una ensaladita. Listo. Así ha quedado mi platillo. Miren qué delicia. Con su respectivo arroz y su respectiva ensalada. Y como ves si me acompañan a probar. Y después de esta fácil rápida preparación. Estos crujientes camarones que me voy a deleitar. Y si ustedes quieren prepararlo en su casa. Yo se los recomiendo mil por ciento. Vamos a ponerle primeramente su limoncito a la ensalada. Bueno, le vamos a poner también salecita. Lo que ustedes gusten. Y como ven, yo voy a probar uno con una salsa. Que por cierto, ya tengo en el canal. No hay o ni cual, eh. Que parece guacamole, pero no es guacamole. Le voy a poner también un poquito de salsa. Esa de tomate que les gusta tanto a los niños. Y como yo ya me estoy saboreando. Como ven, si los probamos, miren. Aquí les voy a enfocar estos camaroncitos. Bien crujientes que están. Ay, queridos, prepárenlos. Crujientes, bien cocinalitos. Riquísimos. Y con esas salsas. Aquí abajito les voy a dejar el link. Por si la quieren preparar. Pero están. Maravillosamente buenos. Con esas marinetas que le damos al principio. Quedan espectacular. Voy a preparar. Yo. Aquí me voy a quedar comiendo. Porque es mi comida del día de hoy. Y saboreándome, por supuesto. Ustedes los pueden preparar. No esperen una fecha en especial. Solo porque se les antoja. Si tienen la posibilidad. Cómense aquello que les gusta. Aquello que se les antoja. Porque la vida no sabemos. El día de hoy estamos. Mañana quién sabe. Así es de que amigos, amigas. Muchas gracias por haberme acompañado. Gracias por sus likes, sus comentarios. Todo su apoyo. Por ver mis videos. Y por ayudarme a compartir. Si Dios permite aquí los espero. En el próximo. Hasta luego.